Atrévete al cambio, con Bernardo Vázquez, y únete en este desafío, únete a la esperanza, con Bernardo Vázquez, alcalde. Con sentido social, con sencillez, con cercanía, con juventud, Bernardo Vázquez, alcalde. Llega Bernardo Vázquez, únete al cambio, educación, salud, y más trabajo. La juventud quiere a Bernardo, adulto, mayor, y campesino, todo pelarco quiere, un buen alcalde. Bernardo Vázquez, llega Bernardo Vázquez, únete al cambio. Atrévete al cambio, con Bernardo Vázquez. Todo pelarco sueña, nueva esperanza. La esperanza popular se llama Bernardo Vázquez. Ya llega el cambio, y es Bernardo, y junto a él, todo pelarco, únete al cambio con Bernardo. Gana, pelarco. Gana, pelarco. Todo pelarco quiere, un buen alcalde, y él es Bernardo Vázquez, únete al cambio. Es la esperanza popular, Bernardo Vázquez triunfará, y todos en pelarco lo apoyarán. La esperanza joven, la esperanza popular, tiene nombre, y se llama Bernardo Vázquez. Atrévete al cambio. Todo pelarco quiere, un buen alcalde, y él es Bernardo Vázquez, únete al cambio. Es la esperanza popular, Bernardo Vázquez triunfará, y todos en pelarco lo apoyarán. Tú y Bernardo Vázquez, lo lograrán. Y todos en pelarco lo apoyarán. Bernardo Vázquez, alcalde.